y hoy la iglesia está celebrando una fiesta maravillosa y es la fiesta de la presentación del señor en el templo que fiesta tan bonita ahora la vamos a desarrollar espiritualmente pero los quiero entonces invitar a todos a que nos unamos escuchando este himno de las laudes del día de hoy que corresponde a esta fiesta de la presentación del señor escucha este poema con atención es para ti es para mí a esta hora del día estás aquí señor bien lo proclaman los justos que de siempre han esperado estar cerca de ti porque te aman y luchan por el mundo que has salvado estás aquí mi Dios humilde hermano presencia ante mis ojos revelada salvador eternal del pueblo humano luz de la luz que brilla en tu mirada bienvenido mesías esperado que deje el corazón toda amargura porque Dios siendo Dios nos ha salvado en locura de amor y de ternura demos gracias al padre que ha querido darnos el hijo eterno y bien amado todo el pueblo de Dios le cante unido al fuego del amor que lo ha engendrado quiero invitar en este día de la presentación del señor a que puedas ahondar en estas líneas espirituales bienvenido mesías esperado que deje el corazón toda amargura porque Dios siendo Dios nos ha salvado en locura de amor y de ternura amén te doy gracias señor porque eres bueno porque es constante y eterno tu amor conmigo te doy gracias señor Dios de todo porque en todo lo mío tú intervienes porque es constante y eterno tu amor conmigo tú haces grandes maravillas la potencia del universo el misterio de la vida la fuerza del amor mi propio ser porque es constante y eterno tu amor con todo y también conmigo me sacaste de aquello que un tiempo me hizo esclavo con mano tensa y fuerte brazo como tira de uno aquel que es buen amigo porque es constante y eterno tu amor conmigo cuando no tenía fuerzas me abriste el camino pasé y fui salvado por ti desde la experiencia del antiguo Egipto sentí en mi vida una vez más que es constante y eterno tu amor conmigo tú me das señor el pan que necesito el pan que me da vida y aunque me canso vivo si recuerdo mi historia has puesto en cada instante el pan que necesito no me dejes ahora que estoy cansado hazme experimentar que es constante y eterno tu amor conmigo texto bíblico Mikeas 3 1 escucha con atención mirad yo os envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí y pronto entrará en el santuario el señor a quien vosotros buscáis el mensajero de la alianza que vosotros deseáis palabra de Dios te alabamos señor que texto tan bonito para esta hora del día mirad yo os envío mi mensajero para que prepare el camino mis amores nosotros todos los días tenemos que ir preparando el camino del señor y para que para que el señor venga y acontezca en nuestras vidas en nuestras familias en tu lugar de trabajo bien lo dice el profeta que vosotros deseáis quien no desea la presencia de Dios quien no desea sentir a Dios quien no desea tener a Dios como su mejor amigo y su mejor aliado ese es el deseo de un buen cristiano tener a Dios sentir a Dios pero nos tenemos que preparar y nos tenemos que preparar interiormente para que Dios acontezca florezca se mueva y empuje nuestras vidas pero hoy en esta fiesta tan especial de la presentación del niño Jesús en el templo pues yo te quisiera también invitar para que en un momento de oración que les quiero dirigir ustedes le puedan presentar al señor sus intenciones sus sueños sus anhelos sus vidas señor Jesús te presentamos hoy nuestras intenciones esas que hay en lo más profundo de nuestro corazón para que si es tu santa voluntad señor se cumplan te presentamos te ofrecemos señor nuestras vidas tal vez lastimadas laceradas pero te las queremos presentar son tuyas y te pertenecen y finalmente mi Jesús también te queremos presentar hoy nuestras familias para que tú las bendigas las protejas y las acompañes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sobre sus familias amén feliz y santo día para todos y y y y y y y y Gracias por ver el video.